Muy bien, pues empezamos en un apartado y como decíamos nos olvidamos de esta cuerda y analizamos el problema de manera general como si fuese un problema completamente nuevo. En el que tenemos una información, por cierto no la he puesto antes, que es raíz de 10 metros por segundo, va a llamar esto V0, que es la velocidad que tiene esta masa cuando se rompe la cuerda que como siempre va a ser tangente en la trayectoria. Bien, tenemos aquí nuestro esquema, trabajo y energía. Cantidad de movimiento y luego ligaduras más cinemáticas. Bien, nos hacemos de nuevo el DCL. Nunca está de más porque toda la gracia de un problema siempre está en el DCL. En un punto genérico, vamos a llamar a este punto con ángulo theta para que no sea el caso anterior, bueno pues tenemos una normal que ahora ya no estamos seguros de si va a ser hacia adentro o hacia afuera, luego un comentario sobre eso. Aquí tenemos el peso. Y el carrito por tanto tendrá esa misma normal que he pintado, va a tener su propio peso, una normal con el suelo pero ya no existe la cuerda porque se ha roto. Así que clasificamos las fuerzas en internas y externas, conservativas y no conservativas. Aquí seguimos teniendo los pesos porque nunca cojo la tierra como mi sistema. Internas tengo la normal que es no conservativa y externa tengo la normal con el suelo. Y como vemos desde que hemos empezado este tema, vamos a ver qué pinta tienen las externas. El peso va para abajo, la normal con el suelo va para arriba y esto va a significar más adelante que la cantidad de movimiento en el eje X, solo en el eje X, es igual a cero. Es una información valiosa como ya hemos visto todo el tiempo. Bien, me están pidiendo el vector velocidad. Para calcular velocidades pues puedo usar cantidad de movimiento solo, o energía, porque la energía cinética aparece aquí dentro, o cinemática. Voy a intentar evitar la cinemática y también voy a intentar, por tanto, evitar la dinámica. Nadie me está preguntando de momento nada sobre fuerzas ni aceleraciones, así que lo pospongo. No hay rozamiento en este problema y planteo la ecuación de la energía. Bien, la normal con el suelo no hace trabajo porque fijaos que es siempre vertical y el carrito se está moviendo horizontalmente. Por tanto, el trabajo de las fuerzas externas no conservativas, que es solo esta, es igual a cero. ¿Qué pasa con las internas no conservativas? Pues solo tenemos esta normal. Eso significa que si yo me monto en un sistema de referencia, por ejemplo, que se mueve con el carrito, pues esto será la normal que yo estoy midiendo por el desplazamiento de la masa pequeña relativa a la masa grande. Y de nuevo, montado en este sistema, esto es un movimiento circular en el que la aceleración tangente es así y la fuerza normal es así. Por tanto, son perpendiculares, así que este tampoco hace trabajo. Por tanto, se conserva la energía mecánica. Y de aquí ya tenemos una ecuación que nos dirá cuánta energía mecánica teníamos aquí, cuando esto estaba a una altura, cuando se rompió, que era MgR coseno de teta 1. ¿Qué velocidad llevaba en ese instante? Que es este V sub cero al cuadrado. Esto va a ser nuestra energía inicial. Y la energía final es cuando esta masa está aquí abajo. Por tanto, está moviéndose hacia abajo relativa al otro. Esto va a ser la velocidad de la masa pequeña relativa a la masa grande. Y tendrá una energía cinética, que será su velocidad final al cuadrado total, más la velocidad total del carrito al cuadrado. Y no hay energía potencial porque mido las alturas desde ahí. ¿Vale? Bien, juntando los dos términos, tendremos MgR coseno de teta 1 más un medio de M v sub cero al cuadrado igual a un medio de M v sub m al cuadrado más un medio de M grande v sub m al cuadrado. Aquí tengo dos incógnitas y de hecho una no me vale ni siquiera para responder a mi problema porque me están pidiendo el vector velocidad y esto es el módulo de la velocidad. ¿Vale? Así que necesito más información. Sigo buscando información. Y ya hemos dicho que se conserva la cantidad de movimiento en el eje X. ¿Vale? Por tanto, si me fijo de nuevo en el eje X ¿Vale? Cuando se rompió la bolita, o sea, la cuerda, la bolita iba con esta velocidad por tanto tendrá una cierta velocidad en el eje X que va a ser así. ¿Vale? Podéis ver que este ángulo es otra vez este ángulo teta 1. Así que tenemos antes, me refiero al instante cuando se rompe la cuerda un momento después es cuando la bolita llega abajo así que aquí tendremos masa por la velocidad en el eje X es decir, menos V sub 0 coseno de teta 1 igual a la masa por la velocidad final que tenga en el eje X más la grande por la velocidad final que tenga en el eje X como el carro solo se mueve en el eje X bueno, pues esto será la misma velocidad que teníamos en la ecuación de la energía. ¿Vale? Así que bueno, tenemos una ecuación más pero nos ha parecido esta incógnita. ¿De acuerdo? No pasa nada porque de alguna manera está aquí dentro la velocidad en módulo de la masa pequeñita al cuadrado será su componente X cuadrado más su componente Y al cuadrado pero me siguen faltando ecuaciones ¿vale? porque sigo sin saber cuánto vale esta. Bien, ¿de dónde sacamos más información? Bueno, pues lo sacamos de, como siempre, la cinemática. En este caso, fijaos que tengo un objeto moviéndose a otro objeto ¿vale? Eso para mí suena a movimiento relativo y de movimiento relativo, en cuanto a velocidad, yo solo sé una cosa en la vida. Sé que el vector velocidad de m será el del carrito más la relativa de la masa pequeña vista desde el carrito. ¿Vale? Esta va con el eje X ¿vale? porque el carrito solo se mueve horizontal y en el instante este final, esto que he llamado aquí después esta va a ir en el eje menos J por tanto, este vector tiene una componente X que va a ser la del carrito y una componente Y que va a ser la relativa ¿vale? Lo que me importa es esa primera parte ¿vale? Esto significa que la velocidad de m en el eje X voy a mostrar este color la velocidad de m en el eje X ¿vale? según esta ecuación es igual a la velocidad del carrito y ya tenemos todos los ingredientes ¿vale? Tenemos por un lado la ecuación de la energía por otro lado tenemos la de conservación de cantidad de movimiento que es menos mv sub 0 coseno de teta 1 igual a y ahora ya sustituyo este nuevo resultado m pequeña más m grande por vm ¿vale? y por otro lado tengo la relación que existe entre el módulo de la velocidad total de m y cada una de sus componentes la X que es vm y la Y que no la conozco así que echamos una cuenta rápida ¿vale? aquí tengo una incógnita dos incógnitas tres incógnitas y tres ecuaciones ya está problema resuelto ¿cómo lo resolvería yo? pues de esta ecuación saco la velocidad del carrito que es la misma que la horizontal con esta sacamos la velocidad total de este otro y con la velocidad de esta y esta sacamos la velocidad en el eje ¿vale? veréis en la solución voy a pegarla aquí ¡Vala! bueno veis que sale negativo ¿vale? eso no lo he no lo he forzado ¿vale? eso me sale de hecho es una manifestación digamos de ese signo que tenemos ahí ¿vale? este es negativo porque está cayendo y veis que son iguales ¿tiene sentido que esto sea negativo? pues sí tiene bastante sentido ¿vale? ¿por qué? porque cuando se rompió la cuerda es verdad que la normal sobre el aro era así con lo cual uno podría pensar que el carrito se mueve hacia allá pero si pensamos en términos de sistemas el centro de masa se estaba moviendo con una velocidad que será la cantidad de movimiento en el eje x partido por la masa total es decir tendrá una velocidad que es menos mv0 coseno de teta 1 partido por m más m grande así que lo que está pasando aquí es que la normal en algún momento se va a invertir al principio era así en algún momento va a girar y esto va a crear una fuerza hacia allá que va a crear una aceleración de tal manera que al final del problema da la casualidad de que los dos se mueven hacia la izquierda ¿vale? por eso tenemos este signo menos esta inversión de la normal no hace falta verla es muy difícil de ver ¿vale? pero tiene una explicación y me recuerda a un problema clásico de estos de cinemática que incluso alguno lo ha visto en bachillerato déjame que os lo enseñe ¿vale? se trata del típico problema este que hay un tobogán circular con un cierto radio R y aquí tenemos una masa por ejemplo aquí arriba y le damos un pequeño golpecito y calcular el ángulo en el cual este despega ¿vale? despega significa que la normal entre ellos se hace cero ¿vale? ¿qué es lo que está pasando? bueno pues si hacemos el DCL en este punto tenemos la normal tenemos el peso y hemos visto que tenemos una ecuación que es la misma que antes menos n igual a m por v cuadrado partido por r ¿vale? que esto viene de la aceleración normal despejando la normal nos queda mg coseno de teta menos mv cuadrado partido por r es decir según se va acelerando aumentando el módulo de la velocidad va a haber un momento en el que esto se haga cero y si seguimos ¿vale? si pudiésemos aplicar esta ecuación más tiempo vemos que esta cantidad se hace negativa en el caso de un tobogán significa que bueno el niño del tobogán sale despedido en un movimiento parabólico pero en el caso del aro en el que la masa está metida está insertada ¿vale? esta ecuación lo que nos dice es que va a haber un momento en el que el signo cambie o sea que la normal se hace negativa por tanto la masa va a ver la normal así y el carrito va a ver la normal así que es lo que decía antes que crea ese movimiento efectivo hacia la izquierda bueno un programa muy difícil pero bueno bastante completito lo que decía antes es que va a haber un momento que va a haber un momento que va a haber un momento